Oye, ¿qué es lo que? Estamos nuevamente en Underground Studio, grabando mi más reciente tema, ¿Te gusta mi flow? con DJ Hat y en la mayúscula. ¿Todo bien, John? Ok, mi gente, una entrega más de Underground Studio. Yo soy Alberto Castillo, en la mayúscula, y estoy en compañía de una de las más underground. Estoy con la más montra. ¿Qué hay? Dos besos, que estamos en España, aquí se dan dos, ya tú sabes. Cariño, háblame de este tema que tú estás cocinando aquí en Underground. Bueno, estamos haciendo un tema que está quedando heavy, lo más reciente se llama Yo Tengo Mi Flow. O sea, que la tienda tiene su flow, tiene su día, ya lo saben. Ya saben que sí. A fin de mes, el día 30 específicamente, estará compartiendo tarima, señores, con uno de los duros que regresa al escenario y lo trae Underground Studio. Y en Bandra estará metiendo manos con la más montra, ya lo saben. Claro, tenemos una presentación en Prisma, mi gente, no se la pueden perder. También estará en Tarima, Dulce Laura. Dulce Laura, que señores, recuerden, Dulce, la del video controversial de Mi Mundo, ya lo saben. Eso será un concierto durísimo. Claro, tú sabes que uno obrega heavy y la gente lo sabe. Ellos saben que lo que estamos metiendo manos somos nosotros, lo que estamos controlando Madrid. Underground, Studio y a Jeff Records, la gente que da, tú sabes que lo que. Y ya, heavy, eso no hay que dar mucha luz porque ellos están claros ya. Ok, mi gente. No hay más nada que decir. Esto es Underground Studio metiendo manos durísimo. Ajá. Yo tengo mi flow y no me desviste. Yo tengo mi flow y no me desviste. Yo tengo mi flow y no me desviste. A ti te gusta la morina que tenga los pelositos. A ti te gusta esta morena. Y me quiero que conmigo tú sabes que yo estoy buena.